Es paja la suya Don Blas No huevo paja Huevo paja Huevo paja Huevo paja Le eché ese escopetazo al diablo En el mero pecho Si yo miré el chispero donde voló Y hubiera andado curada la bala lo mata Allí si me lo he hecho No se le acabó el pinche diablo Allí si me lo he hecho Y mejor que lo hubiera matado Ya no hubiera seguido ganándonos a la gente Si Si lo hubiera matado ya no hubiera seguido ganando más la gente Quería matar al diablo Si la bala la ando curada lo mato La cuerda de plomo se lo pegué en el pecho Y yo miré el bracero que salió Pero siempre ha usado usted balas curadas Así cuando ha tenido su arma No No he usado curadas Yo he usado parques así Don Blas pero vea que hay cabrones Que son así gente mala Que andan sus armas curadas Y andan para que la pistola suya no le reviente a usted ¿Qué es lo que hacen esta gente? Oraciones ¿Qué oraciones usan? Hay una oración hermano que La piedra de ara ¿Así se llama la oración? Así se llama Esa es para estos que andan así como Para trancar armas Para que se tranque la pistola Se llama la piedra de ara El que anda la piedra de ara Entonces quiere decir que la pistola no le va a reventar muy fácil El que anda la piedra de ara Tiene que andar la oración Y cuando lo van a tirar Entonces reza la oración De la piedra de ara Se camina en la bolsa Se camina la oración Y se camina la piedrita Es una piedrita blanca ¿Y usted cuál anduvo? ¿Alguna vez usted usó la cola del mapache? Para agarrar mujeres No hermano Yo caminaba una piedra que llama la piedra imán ¡Oy! Saludos Marvin Vásquez Allá está viéndonos ahorita Marvin Vásquez Saludos allá Ahí lo está viendo Marvin Sí, gracias hermano Marvin Que Dios le bendiga hermano Lo está saludando el mero toro de aquí de Tocoa Hermano Blas El mero Zacayuca Sí, por ahí anda un viejo jodido Que dicen que es pastor A mí me dice El diablo Blas Hermano No soy el diablo yo El diablo es él El diablo es él Estos pastores de ahora hermanos Todos son pisteros Y Zacayuca Y Zacayuca también Y son Zacayuca No, el que se deja sacar la yuca Se la sacan Solo son dos arponazos Y ahí vienen con la yuca de fuera Y si la mujer se deja también También le sacan la yuca Le voy a ministrar a la hermanita Ah sí Espere hermana Aquí había Bueno si es que todos son iguales Hombre Si es que Es que miren Ese camino de servir a Dios Eso no es fácil Eso no es fácil Yo conozco bastante Las cosas de Dios Pero la Todo Todo puede hacer una persona Sea hombre o sea mujer Todos los mandamientos Los puede guardar Pero hay una cosa Que no es fácil Andar en santidad Eso no es para cualquiera La Biblia dice que sin santidad Nadie va a mirar a Dios Ese gatito Ese va a ser Completo Ese gato Al otro día Le echó una carrera Un pichete Que salió allí Pero se le zampó En ese alambre Le voy a decir Que ese va a ser mejor Que ese lino Todavía Es que ese es hembra Tiene las bolitas ahí Es macho Ah pues es macho Pues es macho Al otro día Asomó las barbas Un pichete Allí estaba él Y entonces Le pegó un solo brinco Y el pichete Se peló el suyate Y se le fue a meter al alambre Parece leopardo Si ya no quiso Salud Ya no lo pudo cazar Tremendo gato Va a ser ese Grande Pues entonces Mire Todos los mandamientos Que están escritos En la Biblia Lisette Castillo Saludos aquí De parte del toro Coméntenos de la Biblia Los mandamientos La gente que está Incrédula Y unos que andan Miendo fuera de la nica Si Va Bueno Todos los mandamientos Que están escritos En la Biblia Pero yo De todo eso Lo que hay Lo que hay O duro Solo son dos Los demás Cualquiera lo lleva Usted se considera Un predicador Como no Cuando va a empezar Hermano Es que lo que Lo que quiero Lo que quiero hallar Hermano Son unos anteojos De aumento Vamos a encargarle Unos a Wilmer Cuando vaya a la USA En este año Que le traiga uno Hay unos anteojos graduados Hay unos anteojos graduados Pero así como Tienen así como la botella Lupa Si Hay unos anteojos graduados Hermano Usted los quiere De lupa Pero hay unos De aumento Que mire Yo he mirado Yo he mirado Unas máscaras De los pescadores Con arpón Que son de aumento Las máscaras Miren El vidrio De la máscara Es de aumento El vidrio Y ya puede ser Un congo Así Miren Lo miran como robado Y así lo miran De grande Y es un congo De esos Quiero yo uno Para mirar Las letras Grande Así Y hay unos anteojos Claritos Bien claritos Que ya no son tan caras Las cosas Verdad que no Entonces Hay unos anteojos Claritos El vidrio Es clarito Hermano Que quiero comprar Uno de esos A ver si puedo Mirar bien Con unos anteojos De esos El vidrio Es clarito No Lo más recomendable Que los gradúen A usted Ah si es cierto Quiero unos anteojos Usted graduado Bien Verdad Quedaría más Digo Para vivir Si Allá lo gradúen Según la capacidad De visión Ah hermano Pero ya Debe ser caro No don Blas Que caro va a ser Nosotros lo vamos a Lo vamos a llevar Para que Usted ande con sus lentes Y las chamacas Más se fijen En usted Porque mire Parece licenciado Don Blas Y una corbata Una corbata Si El licenciado Don Blas Le van a decir De ahí para allá Pues si Una cuja de corbata Ya a ver usted Le vamos a comprar Unos anteojos Le vamos a llevar A la óptica Para que le dan El examen Y ahí nomás Le gradúen sus lentes Allí Allí Eso lo que me hace falta Hermano Para predicar Yo hoy predicador Ah pues Pero usted no le va a decir Estas caras de chancho No yo no Estas perras No le va a decir usted eso Ese no es mensaje de Dios Don Blas Pero en la Biblia Está la palabra perro Si en Apocalipsis Y cerdo Cerdo también Pero la palabra Prostituta En una mujer Es la palabra correcta Prostituta Es la palabra correcta Una mujer Que anda con uno Y otro Prostituta Si va Anda en la prostitución Ramera 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 es la correcta Ramera Entonces el apóstol Santiago No se equivoca Cuando le dice ramera No Es bíblico Es bíblico Es bíblico Entonces que es lo malo Que dice el apóstol Santiago Dice Juliet Que fue novia de Don Blas Dice Juliet Juliet Castillo Dice Fue novia suya Dice Tal vez en el otro mundo No se Tal vez en el coco Porque ahí viene el coco Y ella se firma Castillo Antes del fifío Después Pues entonces hermano Bacano Mire De todos los mandamientos Que están escritos En la Biblia Todos los puede guardar Un hombre o una mujer Pero hay dos Que no es para cualquiera El primer mandamiento Hermanitos Es el mandamiento Del matrimonio Fíjese bien Dice que lo que Dios Junto Dice Es cuando un hombre Se casa con una mujer Para obedecer a Dios Juntó Por eso dice Juntó Ese mandamiento El matrimonio Dice lo que Dios Juntó Dice no lo separe El hombre Solo la muerte Hasta que se muera La esposa El hombre queda Al iris Para que se case Con otra Pero dice que sea De la iglesia La otra Que sea de la iglesia La otra La verdad que usted Tiene mucha sabiduría Con la Biblia Don Blas Claro Pero ahorita está descarriado Totalmente Iglesias Porque estos caballos Porque son muy pícaros Dice usted No reciben el mensaje De Dios O sea que usted Se retiró de la iglesia Porque dice que mucho dinero Sacan ahí Así es que ellos Es lo que están buscando ¿Cuánto le querían sacar Semanal? Aquí hay un pastor Que cobra 500 pesos De diezmo Oiga bien 500 pesos De diezmo Está cobrando Es el pastor De una iglesita Que se llama Manada pequeña Hay uno masito Es adelantito Esa torre alta Allí como por donde Hay un bus amarillo Bueno ese pastor Está cobrando 500 pesos De diezmo Y a la gente No quiere ir Porque está cabrón Ahí estar pagando Esas 500 varas Ajá Y el que no lleve El diezmo Lo saca de la iglesia Dice que ese no es Hijo de Dios Lo saca Lo saca Ajá La La casa de adoración Ajá Yo le digo capilla Es que la iglesia Somos nosotros Cada persona Es una iglesia Pero ya donde vamos A arrodillarlos Para adorar a Dios Ya esa no es la iglesia Esa es casa De adoración Porque ahí vamos A adorar a Dios Bueno entonces Él vino y compró La casa Ese pastor Que cobra 500 pesos De diezmo Se compró la casa Se la vendieron Tiene casa propia Ahora Pues si Ahí es de él Por eso es que Todo aquel Que no da diezmo Lo corre Ajá Y ahorita Está comprando Una cuadra entera Porque quiere hacer Cuarterías También Si Está comprando Una cuadra Una cuadra De tierra Entera Para hacer Cuarterías Dice aquí La amiga Juliet Mire don Zavala Dice Usted me dijo Que era un toro Y me salió Un becerro Dice Pues si toro Con becerro Es el mismo Becerro cachiflín Dice Pues si toro Con becerro Es el mismo Es que el becerro Es toro Y el toro El becerro Es un toro Ajá Y el toro Es el mismo becerro Pues Cuando 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 Aarón hizo El becerro De oro Eh Que se lo hizo Al pueblo De Israel Cuando Cuando venía De Egipto Para la tierra Prometida Para Aarón El hermano De Moisés Les hizo un toro De oro A la A la gente Bueno Les hizo un ternero Un ternero De puro oro Así de grande De puro oro Así de grande Un ternero Y le hizo Y le hizo La pana Para que le echaran Agua también Un toro Un toro Bueno Cuando se trata Y se le No Y se le pusieron Becerro Becerro Bueno Es un toro Entonces Yo no sé Que estaré Pensando vos Pero Becerro Es el mismo toro Bueno Pero si vos Quieres probar Si soy toro Soy gato Soy que Entonces venite Venite Aquí te va